Hoy queremos dedicarte a estas lindas melodías Para ti, Lisandro Mesa, el compañero de Colombia ¡Gracias maestro! El hijo de puta es querente de la factoría donde laboro yo Me trata muy mal a la gente con ese salario que nos encantó ¿Dónde esta vida tan perra de esta jornal y no la voy a acabar? Ya no aguanto este tarado de patrón, más piqui y no puedo tragar A la fe de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar A la fe de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que este negocio es para entregar ¡Qué carro bonito! ¡Qué nena el hijo de puta! ¡Qué casa bonita! ¡Qué nena el hijo de puta! ¡Qué mujer bonita! ¡Qué nena el hijo de puta! ¡Qué ropa bonita! ¡Qué nena el hijo de puta! ¡Sensacionales como repuestos originales! Ayer en Quito conocí una linda esmeraldeña Ella es bonita por cierto y de buenos sentimientos Cuando de ella me despedí le dije a esa mujer bella Que le cantaría a su tierra en unos bonitos versos Se llama Elizabeth, Elizabeth Amore Se llama Elizabeth, Elizabeth Amore Y se merece sí que le cante Se merece a alguien que le adore ¡Ay, que la adore! Se merece sí que le cante Se merece a alguien que le adore ¡Camballero se canta! ¡Lisandro! ¡El rey con corona! ¡Camballero! ¡Camballero! Se oye la lejanía ¡Tambo! Se oye esta voz de cumbia ¡Cumbia! Parece cumbia mía ¡Mía! La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el ritmo de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor 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 Porque se oye el fin de tu corazón y el mío porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentos, cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Música Donde se escucha una cumbia, está Lisandro presente Hoy con bancheros en vida, te agradece maestro por siempre Esta es la cumbia porriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia porriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia porriente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia porriente, esta es la cumbia latina Compacheros Lisandro Mesa El sabor de Colombia Música Ya verás palomas que no hay gavilán Ya verás palomas que no hay gavilán Que a ti te comas que no hay gavilán Ya verás palomas que no hay gavilán Que a ti te comas que no hay gavilán Que a ti te comas Repuestos originales Categóricamente Original Ecuador, Colombia, Panamá y toda Latinoamérica Música Ahí vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare Ahí vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare Olero ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley Enguarare Encuararé Encuararé De su poquito festival Encuararé Encuararé De su poquito festival Encuararé 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 Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocamos ya los guayabales Y aquellos sabanales donde te conocí Y recuerdo solo aquellos paisajes Y donde estoy pintando esas cosas como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú reposas cuando cae el sol Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque aquí Pintando el paisaje sabanero Ven a acompañarme, ven ven a besarme Como aquella tarde, ven a consolarme Ven a acompañarme, ven ven a besarme Como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Manaví Recuerdos bonitos Gabriel Luzuriaga Señor Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ve con el maquete Y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Ve que baño ve Y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy yo Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Originalízate Mételo en su vainita Un panchero se canta Colombia linda y bella Mételo en su vainita Modelo Pero no lo saco Me fallan los perros La dicha es mi carro Es un vacilón Usa gasolina Y lo tanqueo con ron Ay pi 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 Es el pito de mi carrito Que suena así Ay pi 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 Es el pito de mi carrito Que suena así Medardo Junior Voz en tu meche Ay pi 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 Es el pito de mi carrito Que suena así Es el pito de mi carrito Que suena así Es el pito de mi carrito Que suena así Es el pito de mi carrito Que suena así Al llegar la noche que me encuentro solo Pago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo no te tengo miedo Soledad, 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 soledad ¡Gumachero! Soledad, 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 soledad Gracias Cumbanchero por hacerme este homenaje en vida Gracias 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 Gracias